Ya en este jueves muy especial, jueves donde que nosotros vamos a expresarles todo nuestro cariño, donde que en este jueves todo lo que hemos preparado, gustoso de la vida para que toda la gente chegue, siente el cariño, hoy también con las cámaras de Johnny Films y Juanito Producciones de la mano, somos la nueva cumbia para ustedes como siente cariño, ¡báilalo! Hola, 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 solo una noche, hola, hola, ajá, eso, nueva cumbia, señores, para poder comenzar con toda la gente chegue en esta bonita noche, ¡epa! Solo una noche, te tuve solo una noche, quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro, cuerpo de sirena, me dio cuerpo de sirena, Quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro ¡Jody Films! ¡Beso! Señores, si somos de nuevo junio, ahora sí, le ponemos el ambiente, le ponemos el sabor, momentos inolvidables, aquí está no sido el envidable Hola, hola Hola, 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 hola Quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro, cuerpo de sirena, me dio cuerpo de sirena, quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro Esta canción me gusta a mi amigo Johnny Films, cuerpo de sirena, me pedí para la sirena de Sirena, ¡eso! ¿Qué tal ambiente, señores? ¿Eso hay en el sabor? En esta gran oportunidad, nueva cumbia, señores ¡Epa! Solo una noche, te tuve solo una noche, quiero tenerte Quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro Cuerpo de sirena, me dio cuerpo de sirena, quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro ¡Eso! ¡Para quién, quién, quién! ¡Para ti también! ¡Eso! Oye, qué tal ambiente, señores, señores, qué tal,stadía ¡Chicho! ¡Ey! ¡Salud, salud, gracias! Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Por favor, hermano, hoy, mañana y siempre. Bueno, señores, en esta buena oportunidad, entonces, ya de compartir con cada uno de ustedes en esta grandiosa oportunidad, donde que todos los buenos amigos, señores, van a sentir toda la alegría y todo el sabor, ya en esta oportunidad de cumplir.